La Semana de la Moda de Nueva York presenta la próxima colección Otoño-Invierno de la diseñadora Diana von Fustenberg. Glamrock es el nombre de mi colección. Me he inspirado un poco de la estética de David Bowie cuando era joven. No es ropa de fiesta, sino que es ropa para gente que vive la vida como una fiesta. Y la pasarela era una fiesta. Así lo ve esta admiradora de Andy Warhol, nacida en Bruselas e instalada en Nueva York desde hace décadas. Su colección destaca por sus colores brillantes, tejidos metalizados y sugerentes telas que dibujan la piel de una serpiente. Las chaquetas tienen estampados psicodélicos y los pantalones bien ajustados son de color dorado. Así es la línea Glamrock de Diana von Fustenberg. Una mujer que en su vida ha tenido varias vidas. De su primer matrimonio con un príncipe alemán, aún conserva su apellido. El diseñador Tommy Hilfiger se ha decidido por un estampado entre chic y escolar que va de la pata de gallo al clásico estilo londinense. El creador norteamericano de origen irlandés ha creado 46 piezas de estilo sorprendente que describe así. Mucho cuero, seda, cashemir y ropa de hombre para mujer. Los vestidos de corte recto crean contrastes entre un fondo bicolor y grandes rombos negros. Los abrigos blancos marcan un estilo sobrio y depurado. Destacan además los tonos grises, negros y violeta oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!